Hola, bienvenidas a un episodio más de Tu Día en Balance. El día de hoy les voy a enseñar una receta de cómo preparar chamoy casero con ingredientes naturales, súper práctico, no me gusta que nos compliquemos la vida, pero muy delicioso y sobre todo libre de colorantes artificiales. Les voy a platicar un poquito por qué fue la idea de hacer este chamoy. Para empezar, a mí me encanta. Sin embargo, en una ocasión que quise comprar para ponerle a las frutitas, me encontré con que la mayoría, es más, de hecho, todas las salsas de chamoy que estaban en el mercado contenían colorantes artificiales. ¿Cuál es el problema con estos colorantes? Bien, les explico un poquito. Los colorantes artificiales son añadidos a bebidas, pastelerías, dulces, chocolates, confitería, cereales, en fin, todos los productos altamente procesados tienen estos colorantes. Se añaden a fin de darles una mejor apariencia y hacerlos más llamativos. Son producidos industrialmente y son dirigidos principalmente a productos para niños, pero también para adultos. Por darles un ejemplo, uno de los colorantes más utilizados, que es el amarillo número 5 o también conocido como tartracina o E102, ha estado relacionado con los problemas de hiperactividad y conductuales en los niños y también provoca problemas de hipersensibilidad, es decir, puede haber reacciones alérgicas. Por otra parte, los colorantes del grupo E, ha habido un estudio que ha encontrado que pueden estar relacionados con daño cerebral en los niños y reducción del IQ. Es el rojo número 40, que también se va a encontrar en los dulces, helados, yogur, gelatinas, refrescos y bebidas azucaradas. Todo aquello que tenga un color rojo intenso es muy probable que tenga este colorante. Los efectos que tiene es que está muy relacionado también con la hipersensibilidad e hiperactividad en los niños. Y también un estudio realizado encontró que el uso de este colorante estaba asociado con la aparición de tumores cancerígenos. Los colorantes artificiales asociados, es decir, utilizados al mismo tiempo que el benzoato de sodio, que esta combinación es muy común verla en los alimentos altamente procesados. Revisa por ahí las etiquetas y vas a ver que es muy común encontrarlo. Esta combinación se encontró que causa problemas de hiperactividad y falta de concentración en los niños. Es decir, si en un momento dado alguno de tus hijos o conoces algún niño que haya sido diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, es muy probablemente que su alimentación esté muy saturada con alimentos altamente procesados. Entonces, antes que nada tiene que tener una dieta muy natural, quitarle todos esos productos altamente industrializados que muy probablemente son los que le están afectando. Y no únicamente en niños, sino también en adultos. Es muy importante que estemos cuidando el no añadir estas sustancias porque finalmente, déjenme decirles que estas sustancias se van a procesar al hígado. Y estamos entonces saturando al hígado de un trabajo que no debería de hacer y que a final de cuentas van a rendir en quizá problemas de metabolismo, problemas de diabetes, problemas de procesar insulina, en fin, en una serie de factores y de enfermedades ya en una etapa adulta. ¿Cuáles son las sugerencias entonces? Primeramente, consume alimentos en su mayoría frescos. Prácticamente, a todo lo que se encuentre envasado le puedes encontrar un sustituto natural o de elaboración casera. En caso de que vayas a comprar algún producto o golosina, elige opciones que sean de elaboración más artesanal, que normalmente utilizan colores naturales. Y trata de eliminar lo que sean todos los productos altamente procesados o los que puedas. Y pues bueno, ahora les muestro la receta para elaborar chamoy casero. Bien, aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a tomar como medida estas tazas que son para tomar café. Entonces vas a necesitar dos tazas de ciruela, que es ciruela seca. Aquí para que la observen. Este, esta la puedes encontrar en cualquier tienda de granos y semillas. Y te cuesta bastante económica. Vas a necesitar chile molido. Solamente chile molido, que no tenga ningún otro ingrediente. Este va a ser al gusto, dependiendo de que tan picante lo quieras. Vas a necesitar una cucharada de miel de abeja natural. Si no tienes, pues entonces puedes utilizar azúcar o miel de piloncillo. Y agua suficiente para cubrir las ciruelas. Listo, pues nos vamos al procedimiento. Solo vas a añadir las ciruelas a tu recipiente. Vas a añadir agua hasta que fiebre. Esto es a fuego lento. Suficiente para cubrir. Y ahora vamos a agregar el polvo de chile. Va a ser la cantidad, esto va a ser al gusto. Lo esparcimos. Yo le voy a poner bastantito. Listo. Y vamos a tapar. Y vamos a dejar durante unos 20 minutos. Les comento que las cantidades que les di pueden variar en base a tus gustos. Por ejemplo, si quieres que te quede más dulce, puedes agregar más miel. Si quieres que te quede más picante, pues puedes agregar más chile. Bien, aquí lo vas a estar poniendo. Ya está con esta textura. Ya está listo. Entonces, vamos a apagar el fuego. Pues bien, aquí ya tenemos listo nuestro chamoy. A mí me quedó con una consistencia más espesa porque así me gusta. Pero si tú lo quieres con más juguito, pues le puedes agregar más agua. Y pues ya está listo para que lo agregues a las frutas de tu preferencia. Con mango queda fantástico. Tú este chamoy ya lo puedes guardar también en este mismo recipiente. Lo puedes guardar en el refrigerador. Y te va a durar, pues la verdad no creo que te dure un día porque va a volar. Va a ser un éxito, te lo garantizo. Pues espero les haya gustado la receta y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!